Música Reunida con sus amigas ella está Y yo he llegado con ansia de tenerla En busca de mi amor que tanto quiero Y es un fracaso con sus amigas está Sírvame mozo una copa por favor Que quiero hablarle a ella de mi dolor Pero me dice ahora mismo yo no puedo Con sus amigas ella está Con su compinche ella está Sírvame otra copa que me muero de pasión Yo quiero hablarle a ella de mi dolor Pero repite ahora mismo yo no puedo Con sus amigas ella está Con su compinche ella está Vuelve y me dice ven mañana que te espero Con sus amigas ella está Con su compinche ella está Vacínalo con mucho sabor Reunida con sus amigas ella está Y yo he llegado con ansia de tenerla En busca de mi amor que tanto quiero Y es un fracaso con mucho sabor Y es un fracaso con sus amigas está Sírvame mozo una copa por favor Que quiero hablarle a ella de mi dolor Pero me dice ahora mismo yo no puedo Con sus amigas ella está Con su compinche ella está Sírvame mozo otra copa por favor Que quiero hablarle a ella de mi dolor Pero repite ahora mismo yo no puedo Con sus amigas ella está Con su compinche ella está Vuelve y me dice ven mañana que te espero Con sus amigas ella está 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 ¿Puedo comprender?